...así que prendan los celulares que esta es, con esta terminamos hoy, así que gracias a todos por estar aquí y los esperamos el 29 de junio, 29 de junio, aquí que recordamos a Héctor Labo en el día de su muerte, ok? Bueno, primero que nada, un aplauso para los muchachos, que se escuchen bien, pero fuerte, fuerte desde su corazón, que les salga, y este número yo arranco y ustedes lo continúan, ahora lo que van a cantar son ustedes, o sea, nosotros, yo me poco de este lado, nosotros somos los invitados, ellos son los artistas, ellos son las estrellas y por eso se merecen el mejor de sus aplausos, Julito, Maestro, gracias por traer a estos niños para acá, dices así, venga, pero cantando a todo el mundo, eh? ¡Eso! ¡Felicitarles ahora queremos! Con tono de devoción, le deseamos feliceño. ¡Todo el mundo! ¡Se acerca la Navidad! ¡Vamos! ¡Se acerca la Navidad! ¡El Guibarito cantando aire de felicidad! ¡Se acerca la Navidad! ¡Se acerca la Navidad! ¡El Guibarito cantando aire de felicidad! ¡Lola, ile, lola, lola, ile, lola! Aunque usted no quiera, le vengo a cantar y a felicitar. Con voz y alegría, yo traigo armonía a su santo hogar. ¡Que yo traigo armonía a su santo hogar! ¡Diez fuerte, Ponce! ¡La Vecca la Navidad! ¡Canta, viejo! ¡El Guibarito cantando aire de felicidad! ¡Se acerca la Navidad! ¡Que a todos nos van a quedar! ¡El Guibarito cantando aire de felicidad! ¡Rompe! ¡Cansa! Un 25 nació Y fue en el mes de diciembre En un humilde pesebre La luna y el mundo llegó ¡Vaya! Y con esta me despido Como esto es devoción Que pasen un feliz año Y que viva con la voz Que se escucha en el cielo Porceño dice ¡A la Vecca la Navidad! ¡Sube la mano todo porceño! ¡Con la mano arriba! ¡Sube la mano! ¡A la Vecca la Navidad! 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 ¡Faila! ¡Que viva esta la voz!